hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes escanear documentos que tengas a la mano ok esto es muy sencillo utilizar esta aplicación que se llama microsoft links que esta es una muy sencilla de utilizar y por eso voy a mostrárselas en este vídeo ok vamos a comenzar vamos a abrir la aplicación y ya que tengas tú tu documento a la mano por ejemplo yo tengo aquí esto tú vas a activar si tú quieres solamente el flash para que cuando tome la imagen salga mejor bueno en este caso yo lo voy a hacer de la manera que si se vea mejor vamos a tomar la fotografía así qué sucede bueno aquí al tomar la fotografía solamente queda de ajustar como tú quieras si el documento es decir yo lo voy a ajustar de una manera que se vea bien ok perfecto vamos a ponerlo así y vamos a dejarlo así perfecto ok así le damos en confirmar y qué sucede aquí bueno lo que sucede aquí es que tú puedes poner varios filtros que esclarecen aclaran muy bien el documento ya puedes ponerlo también en blanco y negro o también puedes ponerlo a color primero va a poner a color así y así es como se guardaría donde dice listo ok y tú puedes convertirlo como imagen en tu galería y también puedes activarlo a que sea como un pdf o también puedes ponerlo en powerpoint y también lo puedes poner en word entonces yo lo voy a poner como pdf y que se guarde como foto en galería y pues el nombre le puedes poner documento uno que muy bien ya listo después de esto le das a guardar y simplemente vas a tener aquí guardada ya sea el documento que hiciste en pdf o ya sea también la imagen o la imagen como la tenemos aquí ok entonces espero que con este vídeo te haya aclarado esa duda así es como se puede transformar un documento o escanear un documento que tú tengas ya sea como una tarea o ya sean tus papeles de personales etcétera 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 espero que este vídeo te ha ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y Gracias.